Venir a pasar el día y ver lo que gente de universidad ha creado, esos inventos. Primero hemos ido a un taller de la luz, sobre temas de la luz, después hemos ido a uno de robots y varias cosas más. A mí el taller que me ha gustado ha sido el de los robots de robótica, que había como un escorpión, pero bueno, había un perro que le podías encontrar y un robot, y hacíamos peleas a ver quién ganaba. Así fue el ambiente que se vivió el pasado sábado en una nueva edición de la Fira del Simbens, organizada por la Universitat Politècnica de València en la Marina de València. Una jornada que reunió una treintena de stands del trabajo de personal investigador de la UPV, alumnado y personas tituladas de esta universidad. Es imprescindible que las universidades, y en particular las públicas, estemos siempre en la calle tratando de conectar con la ciudadanía, y que no estemos encerrados, como a veces ocurre en los laboratorios, en las aulas. Tenemos que salir para que la ciudadanía vea lo importante que es todo lo que se está haciendo en la universidad, que es nuestro futuro, y también, para otra cosa que se pretende con esta feria, trabajar en la generación de vocaciones tecnológicas y científicas, de las cuales tenemos un problema serio en España. Esta nueva edición de la Fira del Simbens de la UPV se enmarca dentro del binomio Universidad-Ciudad, impulsado conjuntamente por la Universitat Politècnica y el Ayuntamiento de València para trabajar de manera conjunta en la misió climática València 2030. Lo que tenemos actualmente es nuestro robot Andi, que dentro tiene un simulador de persona con diabetes tipo 1, y además tenemos un videojuego en el cual tenemos diferentes herramientas que utilizando precisamente ese mismo simulador de diabetes tipo 1, pues gamificamos el simulador y podemos hacer que los niños entiendan cómo funciona la diabetes y cómo gestionar su diabetes. Un monoplaza de Fórmula 1, una máquina de Pac-Man, robots y multitud de talleres de divulgación científica fueron algunas de las propuestas de las que disfrutaron las familias que visitaron la feria durante toda la jornada. Nosotros tenemos varios proyectos financiados, algunos con fondos europeos, Next Generation, con fondos nacionales, por la Generalitat Valenciana, y lo que hacemos es conservar las semillas que los agricultores han seleccionado durante años y que ahora, pues por la introducción de nuevas variedades, tenían riesgo de perderse, las conservamos en unas cámaras, las multiplicamos y además las mejoramos, para que sean adecuadas para el cultivo ecológico y resistentes, sobre todo a la sequía, a la salinidad y se puedan cultivar con menos gasto, con menos impacto ambiental. La Fira del Simbens forma parte del Programa Anual de Divulgación Científica de la UPV y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.